Muchos temen al nuevo normal en Estados Unidos. Le temen a la inflación, la ira, el rápido declive moral del país. Mi invitado dice que muchos, incluso los cristianos, son víctimas de la economía del infierno, cuyo propósito es destruir todo en tu vida. Dios le mostró cómo puedes liberarte. ¿Qué es la economía del infierno? Bueno, mucha gente escucha la palabra economía y de inmediato piensan que significa dinero. Aunque eso es correcto, simplemente no está completo. Hay más en esa imagen que solo lo monetario. Es un sistema acid. Jesús le dijo a Pedro que existían las puertas del infierno y no prevalecerían contra la iglesia. De lo que habla es de un sistema. Es un sistema de oscuridad que intenta dominar. Es impulsado por un espíritu del anticristo. Es impulsado por el espíritu de Jezabel y quiere el control. Él siempre ha querido el control. Pero sabemos que somos la iglesia y somos llamados a oponernos a esto y romper la economía del infierno. Y esto es la voz de la economía del infierno. Son cosas como los medios y el miedo y todo lo que nos exponemos. Y te diré, este sistema de oscuridad quiere dominar, quiere aplastar la palabra de Dios. Jesús rompió la economía del infierno en su tiempo. Lo que digo con esto es que se puso de pie y predicó el evangelio. Hizo lo que Dios lo llamó a hacer y rompió el sistema de esa época, tanto políticamente, económicamente y en cualquier otra área. Entonces, ¿cómo nos liberamos de la economía infernal? Creo que es la gloria del Señor lo que nos libera. Déjame darte un ejemplo. Jesús fue confrontado por Pedro por los impuestos. Debía pagar impuestos. ¿Tu amo no paga impuestos? Y Jesús le contestó a Pedro diciendo, Te diré que, Pedro, ve, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Hallarás una moneda y dásela a ellos por ti y por mí. Y lo que Jesús decía, Él decía, era, Pedro, yo sustituyo al dinero. Yo sustituyo al demonio de la avaricia. Yo sustituyo estas cosas. Lo supero. Yo creé todo. Recordé el chiste, Sid, donde todos los científicos se reúnen y dicen, Señor, ahora podemos hacer lo que tú haces. Podemos crear vida. Y ellos, ellos iniciaron una competencia y Dios dijo, Bueno, ustedes primero. Y ellos dijeron, Genial, ellos tomaron algo de barro. Y Dios dijo, No, consigan su propio barro. Así que, así que, así que con este concepto, te das cuenta que Dios sustituye a la economía del hombre. Dios sustituye estas cosas. Hay una unción levita que caerá sobre quienes romperán la economía del infierno. Y allí está la diferencia. Tanta gente busca esto, busca aquello. Solo buscan todos los tesoros de este mundo. Pero de acuerdo a Mateo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas, como los levitas. Porque los levitas, a diferencia de las otras tribus, les dieron tierras, esto, aquello. A los levitas, no. Su herencia era Dios. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Esta es una revelación de lo que tienes. Y la necesitamos. Sabemos que en el libro de Génesis, comienza a hablar de cómo llegó la oscuridad a Egipto. Y la oscuridad es descrita como una cosa palpable y espesa. Era tan pesado y deprimente que la gente podía sentirlo. Y nadie salió de su casa por días. Pero no en Gosén. En Gosén, la luz se manifestó desde su casa. Y esa luz era la presencia de Dios. Fue la gloria del Señor la que emanó de los creyentes. Tenían la sangre roja del Cordero en los postes de las puertas. No sé tú, pero quiero volverme rojo hoy. Y creo que al volvernos rojos, veremos a la sangre de Jesús romper la oscuridad. Y la luz emanará de ti. Y no será diferente en este tiempo y esta sociedad. Isaías 60 aún es verdad. La gloria es la luz de Gosén en medio de la oscuridad en Egipto. Joseph Zeta, si tuvieras que precisar qué desencadenó la prosperidad en tu vida, ¿cuál fue el punto de inflexión? Es justamente de lo que hablábamos, Sid. Al renunciar a casas, tierras, alejarme de la familia, por el bien del Evangelio y Jesús. Y dice en Marcos 10 que cuando alguien hace esto, toma un atajo. Porque dice, recibirán cien veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Y he tenido mi dotación de persecución, y tú también, sé que también muchos otros. Pero creo que para quienes lo soportan y lo padecen y están dispuestos a someterse a subir, creo que hay una recompensa sobrenatural. No lo olvides. Su padre tenía la riqueza y le dio la opción. Sigue a Jesús y pierde tu herencia. Sí. O sígueme y recibe tu herencia. Eso es correcto. Fue muy emotivo, Sid. Y mi familia es muy educada, rica. Y no fue una decisión para tomar a la ligera. Fue un momento muy difícil. Y fue algo que... Y tuve un encuentro con el Señor. Y no pude negar a Dios. Yo sabía que si negaba al Señor, lo que tristemente mi padre me hacía decir frecuentemente, y si me hubiera negado al Señor, sabía que era un punto de inflexión para mí. No podía llegar al cielo. Y era tan serio que cuando hice esto, sentí una bendición caer en mí. Y se quedó conmigo, incluso en tiempos difíciles. Tuve un encuentro angelical donde uno de los mensajes que me llegaron decía claramente, No volverás a llamar a otro hombre en esta tierra a tu padre nunca más, porque Dios dice que ahora toma posesión de ti. ¿Qué podemos hacer para romper la economía del infierno? Entrar en la gloria. Comenzar a caminar en lo que Dios tiene para nosotros. La forma más rápida de romper la economía del infierno es romper la avaricia, el amor por el dinero. El amor a estas cosas mundanas para comenzar a sacarlo de la vida, y lo hace siendo un generoso benefactor. Lo hace sembrando el evangelio, todo el asunto del aumento, y hablar sobre el dinero es, en última instancia, un mensaje centrado en Jesús que debería enviar el evangelio a todo el mundo. Cuando de eso se trata esto, ¿sabías que Dios no es rico en todas las áreas? Le falta algo, le faltan sus hijos perdidos, y quiero hacer rico a Dios, quiero traer almas al reino, para Él, y cualquier cosa que Él nos dé o nos envíe, cualquiera que obedezca a su mandato, romperemos la economía del infierno como resultado de hacer su mandato. La gloria está en lo que Él hace, está en Isaías 60. E Isaías 60 dice, ¿Por qué aquí las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos? Pero sobre ti resplandecerá el Señor. Creo que Dios tiene un arma secreta, sí, y creo que se pondrá más y más y más oscuro, pero sé que Dios tiene un arma secreta lista y la esparcirá en la tierra. Se prepara para esparcirla en la tierra. Somos nosotros, somos el arma secreta. Mensajeros y portadores de la gloria del Señor que romperán la economía del infierno, el sistema infernal en cada área de la sociedad, y superaremos el yugo 30, 60, 100 veces. Su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello, dice Isaías 10.27. Y creo que así romperemos la economía del infierno, menos de nosotros y más de Él, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si solo escuchamos la sencillez de lo que Jesús dijo y lo hacemos, la economía del infierno no tiene oportunidad. Sabes, vivimos en un tiempo justo ahora en el que si los primeros cristianos vinieran a este país y vieran el cristianismo, dirían, ¿qué es esto? Eso dirán. ¿Cómo evolucionó todo en esto? Lo dirán. Lo que tú dices es tan sencillo, pero es verdad, o es Señor en tu vida, en todo, o no es Señor en nada. Yo diría que es hora de elegir a qué Dios servirás, en qué dirección irás. Es una elección establecida por Dios, porque te prometo, la presencia de Dios del que Joseph habló y la gloria de Dios de la que Joseph habló. Cuando vengan será un arma de doble filo. Puede ser lo mejor que te haya pasado, pero si estás en pecado, lee sobre una pareja llamada Ananías y Zafira en la Biblia. Hoy es momento de arreglarse con Dios. Quisiera que repitas esta oración después de mí y la digas lo mejor que puedas. Querido Dios, lo siento mucho, he fallado mucho, hay cosas que conozco y cosas que no conozco. y cosas que no conozco. Creo que la sangre de Jesús creo que la sangre de Jesús ha lavado mis pecados y estoy limpio. y estoy limpio. Soy puro. Soy puro. Este es el primer día del resto de mi vida. Este es el primer día del resto de mi vida. Quiero que el resto de mi vida cuente. Quiero que el resto de mi vida cuente. Jesús ven y vive dentro de mí. Jesús ven y vive dentro de mí. Gracias por perdonar todos mis pecados. Te hago mi Señor. Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu gloria. Lléname con tu shalom. Amén. Escucho el Espíritu del Señor decir sobre tu vida y sobre muchas personas en esta audiencia porque no solo brindaré gran despertar, brindaré un cambio. Se trazará una línea para muchos que temen al Señor y a los que no. Veo un libro de recuerdos que se abrirá en esta época y Dios usará este programa, usará tu vida y a muchos de los jóvenes y generales que has forjado, sí, incluso sin saberlo. Hay obras ocultas que has hecho y el Señor dice estoy muy complacido. Hay muchos individuos que comenzarán a multiplicarse como los hijos y descendencia de este lugar e incluso como dijimos se acerca el año del avivamiento y esto no solo se trata de llegar al avivamiento sino de saber que habrá una victoria en eso y el Señor comenzará a levantar guerreros y el fuego irá al norte, al sur, al este y al oeste. El Medio Oriente escuchará mi voz. La escucharán no solo a través del satélite, la escucharán a través de algo que veo bajo tierra y habrá manantiales y se multiplicará el avance y una cosecha se multiplicará y aumentará. Y ya no podrán negarlo, veo al Señor diciendo a través de tu voz y para muchas personas que están en la audiencia en este momento y las que nos ven. Hay una palabra para muchas personas justo ahora y dice así, El Señor se pondrá en medio del liderazgo oscuro, gobiernos oscuros. Se pondrá en medio de estas personas y ellas admitirán que Dios estuvo ahí. Admitirán que Dios ha estado con ellos. Escucho esto con fuerza justo ahora así de incluso sobre las votaciones. Escucho esto tan fuerte sobre tantas cosas que ocurren en todo el mundo con la sociedad. El Señor dice no digas que perderemos, no digas que se acabó, no digas que el final ya llegó, no es el fin. El Espíritu del Señor dice muy claro, brindaré un avivamiento, tocaré la campana de la maldad y despertaré, despertaré a unos reformadores poco convencionales que empezarán a gritar a la oscuridad. Joseph Z profetizó sobre casi todos los miembros de nuestro personal y no conocía a estas personas y fue tan preciso como cualquier profeta que jamás haya escuchado y te diré algo, ¿qué te mostró Dios sobre el futuro del país? He orado mucho por esto y lo que veo y lo veo tan poderosamente es esto que el Señor me mostró y lo llamó las ocultas, las generaciones sin nombre, sin rostro y se conforma por tres clases diferentes de personas y estas tres clases diferentes de personas es lo que yo llamo piedras quemadas, las piedras quemadas, las cenicientas y los jóvenes leones, así es como Dios me habla. Las piedras quemadas son parecidas al muro de Nehemias, él tuvo que buscar las piedras que estuvieron en su lugar y cayeron al suelo y todas están quemadas con fuego, pero siguen siendo piedras, son valiosas y tuvieron que limpiarlas y ponerlas de nuevo en el muro para crear un frente unido contra el enemigo, así lo hicieron. Las piedras quemadas también son como, en mis referencias de la cultura pop, son como John Rambo en el bosque, después de la última batalla que tuvo, está ahí afilando una lanza junto al fuego y el coronel se acerca y le dice, Johnny, tenemos otra batalla y Johnny dice, yo no hago eso comandante y termine con eso, ¿cierto? Y el comandante se le acerca y dice, bueno, te necesitamos, es una amenaza sin precedentes y finalmente se coloca el equipo y vuelve a la guerra. Dios llama a las piedras quemadas así de nuevo, a la guerra, ¿por qué? Porque viene otra clase de gente, estos reformadores, los leones jóvenes, los leones jóvenes, son como cuando ves antifa, ves gente que está llena de rabia y deseos de ser algo por una causa pero no tienen dirección o son desviados por el diablo o simplemente van en la dirección equivocada pero los leones viejos son las piedras quemadas, los pondrán en orden y los llamarán fuertemente y dirán, oye, camina por aquí porque los leones jóvenes se debilitan, les da hambre, pero la gloria de los jóvenes es su fuerza y la gloria de los viejos es su sabiduría y eso combinado y tienes una fuerza luego en tercer lugar las cenicientas las cenicientas son aquellas cuyas ideas e inspiración su unción fueron secuestradas por una institución y aparentan que están bien pero están en lo llamado jaulas de oro son jaulas de oro en las que están atrapadas y aparentan estar bien pero no pueden liberarse de la propia institución que los celebra y controla y van a liberarse y la zapatilla de cristales quedará y verás nuevos inventos nuevos caminos nuevas influencias en muchas partes diferentes de la sociedad los tres no son llamados a encendiar la institución son llamados para darle vida a la institución y eso es lo que Dios hace con los ocultos la gloria de Dios hará que entres en la mejor en la mejor parte de tu vida hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!